Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien Estoy de nuevo por acá, había estado un poco ausente pero bueno, les comento que había estado un poco ausente porque había hecho el video de ¿Cuánto gana Jauja? Cocina Mexicana y bueno, me reportaron en video y me pusieron por ahí como se dice un strike y bueno, como ustedes saben a los tres strike pues uno puede perder el canal o más bien uno perdería el canal entonces es por eso que dejé de hacer videos en estos días pero bueno, espero que no vuelva a suceder porque bueno, pues corro el riesgo de que me quiten mi canal pero bueno, yo solamente lo que hago, les recuerdo por si eres el autor por ejemplo al día de hoy que vea la persona de mis pastelitos que estoy haciendo este video es solamente con la intención de mostrar o de incitar o de animar a la gente a que haga las cosas que quieren hacer, a que sean exitosas y no con la finalidad de afectar a nadie entonces espero que les guste el video y que se queden hasta el final bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a visualizar rápidamente ¿Cuáles son? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser suscribirnos al canal nos vamos a suscribir porque es algo que voy a estar haciendo en todos y cada uno de mis videos pero bueno, ya que me suscribí vamos a ver, vamos a visualizar acá que de este lado estoy viendo yo no conozco el canal de ella pero pues me la pidieron en mi canal entonces es por eso que estoy haciendo este video pero bueno, aquí podemos ver que hace aproximadamente una semana subió el video más reciente entonces quiere decir que ella sube un video a la semana aproximadamente y bueno, este es un pie de Blancanieves en la vida real bueno, tiene apenas una semana y ya tiene más de un millón de visualizaciones hace dos semanas subió mi sobrina hace cupcakes y ya tiene 1.6 millones de visualizaciones hace tres semanas y aquí podemos visualizar que sube un video cada semana y bueno, este tiene 1.4 millones hace un mes tiene 1.1 millones y macarrón gigante 1.7 millones y tiene aproximadamente un mes entonces quiere decir que la ciudad es una persona sumamente exitosa la mayoría de sus videos o más bien, yo creo que todos, excepto por acá veo uno que tiene menos de un millón ya superan el millón de visualizaciones apenas teniendo menos de un mes entonces quiere decir que es una persona sumamente exitosa me da muchísimo gusto ver personas exitosas y bueno, más si son mujeres me gusta siempre que la gente sea muy exitosa entonces es por eso que estoy haciendo estos videos para que si tú la estás viendo, la estás viendo a ella ahorita vas a ver que no fue fácil obviamente es un proceso que cada una de estas personas pasa y que si estás haciendo videos y tal vez todavía no estás monetizando o te desanimas pues no, no te desanimes porque quien quita y alguna vez en un futuro puedas estar en una situación como ella pero obviamente hay que trabajar porque bueno, aquí se ve que sus videos están al día de hoy ya muy bien producidos sus miniaturas son muy bonitas llaman muchísimo la atención pero bueno, ahorita vamos a ver cuáles fueron sus primeros videos acá les puedo mostrar que todo está súper muy bien editado pero bueno, es porque ya tiene algún tiempo y bueno, es una persona sumamente exitosa ahora vamos a proceder a ver cuáles son sus primeros videos que hizo esta persona pero bueno, entonces aquí podemos visualizar que su primer video o bueno, al menos el que se muestra aquí fue hace 6 años y tiene ya casi 5 millones de visualizaciones y bueno, fue el pastel de pétalos de arcoiris entonces, ¿quién se iba a imaginar que hace 6 años con este primer video pues al día de hoy fue o más bien es una persona pues muy exitosa pero bueno, es por eso que les comento que si estás viendo este video y que tal vez es tu youtuber favorito te animes a hacer algo y que bueno, que trabajes diariamente para que en un futuro pueda hacer algo como ella pero bueno, su segundo video tiene fue obviamente hace 6 años y tiene más de 6 millones de visualizaciones y fue pastel de rosas con betún entonces, así sucesivamente aquí podemos visualizar que no tenía miniaturas es prácticamente una parte del video como se ponen automáticamente y bueno, aquí podemos ver que sus videos sobre todo el escenario pues nada que ver con lo que es al día de hoy y bueno, es un proceso que ella ha ido llevando durante estos 6 años y que al día de hoy pues es muy diferente lo que estaba haciendo hace 6 años a lo que hace al día de hoy obviamente es una persona que tiene talento que si no lo tuviera no llegara al día de hoy lo que está haciendo entonces, es por eso que les estoy mostrando y bueno, tiene muchísimos videos ahorita vamos a visualizar cuántos videos tiene tiene muchísimos y la verdad que sí tiene bastante talento entonces, ahora vamos a ver ya vimos cuáles son los más recientes cuáles son los más antiguos y ahora vamos a ver cuáles son los más populares vamos a conocer cuáles son sus videos más populares la verdad que me impresionó por ejemplo, este video su video más popular lo subió hace 2 años yo pensé que iba a ser un video que tuviera, no sé hace 4 años más o menos pero bueno, apenas tiene 2 años que lo subió y tiene 75 millones de visualizaciones este segundo video con más reproducciones tiene 43 millones y también lo subió hace 2 años entonces quiere decir que al menos a mi criterio tiene 2 años para acá que le está yendo bastante bien o 3 tal vez pero bueno, este tiene 43 millones de visualizaciones y tiene 2 años este que tenemos acá en tercer lugar tiene 31 millones y tiene 3 años que lo subió y bueno, aquí puedo puedo deducir que tiene 3 años aproximadamente para acá que viene siendo una persona muy exitosa y les vuelvo a repetir me da mucho gusto ver gente exitosa es por eso que hago los videos perdón por ser tan repetitivo pero bueno es lo único que que quiero con con estos videos obviamente que se suscriban a mi canal también aprovecho para comentarles que se suscriban que me apoyen para que siga haciendo más videos y voy a tomar en consideración todas las sugerencias que han hecho en mi canal pero bueno perdón me había desconectado aproximadamente un mes pero les prometo que voy a estar subiendo videos constantemente solamente déjenme en la cajita de los comentarios quién es su youtuber favorito y con gusto vamos a hacer el análisis del canal pero bueno tiene la verdad que sus números me impresionan ahorita que vean cuánto gana se van a impresionar también obviamente les recuerdo que esto solamente es un cálculo que yo hago de manera personal y que puede estar muy cerca de la realidad o muy alejado recuerden que solamente es un cálculo personal y obviamente no tengo la intención de perjudicar a nadie sino simple y sencillamente de motivar a la gente a que sea exitosa pero bueno entonces vamos a proceder a entrar al portal de social media en donde aquí vamos a poder conocer cuánto gana ella y bueno vamos a ver cuáles son sus números aquí podemos visualizar que que me imaginé más bien que iba a tener más videos pero bueno aquí podemos ver que al día de hoy en 6 años ha subido 460 videos para mí son pocos sobre todo para conocer que es una persona muy exitosa a veces hay personas que suben más videos y no tienen tanto éxito entonces aquí podemos visualizar que no se se requiere hacer muchos videos sino más bien videos de calidad pero bueno tiene 12 millones de suscriptores tiene la nada despreciable suma de más de un billón 753 mil reproducciones en lo que va de su canal y bueno el país es México y el tipo de canal es como y lo creó el 24 de junio del 2014 entonces prácticamente al momento que lo creó comenzó a subir videos frecuentemente pero bueno entonces aquí en el rango del país se encuentra en el número 28 y ha obtenido en los últimos 30 días más de 100 mil suscriptores y bueno tiene unas ganancias aproximadas de 8 mil 800 dólares a 140 mil dólares mensuales y hay aproximadamente una ganancia anual de 105 mil dólares a 1.7 millones de dólares anuales entonces es una suma sumamente impresionante a mí me impresiona muchísimo y bueno el dato duro que es este que es el que nos va a dar los datos o los cálculos que yo les voy a hacer entonces en los últimos 30 días ha tenido la nada despreciable suma o más bien la impresionante suma de 35 millones 234 mil reproducciones entonces vamos a ver cuánto está ganando aproximadamente ella pero bueno para ello vamos a poner acá de este lado la calculadora que nos va a ayudar entonces le vamos a poner 35 millones 234 le vamos a poner tres ceros y lo vamos a dividir entre mil recordando para todas aquellas personas que es su primera vez que ven mis videos se tiene que dividir entre mil entonces lo vamos a dividir entre mil porque youtube paga por cada mil reproducciones entonces vamos a considerar que solamente está monetizando la mitad de sus videos yo me voy a la mitad pero la verdad que yo tengo un canal en donde estoy monetizando y todos mis videos se están monetizando entonces aún así lo vamos a dividir entre dos entonces lo vamos a dividir entre dos y le vamos a dar acá igual y lo vamos a multiplicar por el cpm esta persona como ya es una persona que su canal está muy maduro al día de hoy mi cpm les recuerdo que el cpm es el costo por cada mil reproducciones es dinámico es decir a veces puede ser más o a veces puede ser menos pero bueno al día de hoy yo les puedo comentar que mi cpm es de 2.8 y considerando que mi canal es sumamente pequeño entonces aquí lo vamos a multiplicar lo vamos a multiplicar por 3.5 entonces entonces lo vamos a multiplicar por 3.5 y esto sería lo que estuviera ganando al día de hoy mis pastelitos en dólares cada 30 días entonces lo vamos a convertir ahora a pesos mexicanos acá ahorita acabo de ver que al día de hoy que estamos a 21 de marzo el dólar está caro al menos acá en México por cada dólar hay que pagar 20 pesos con 50 centavos entonces lo vamos a convertir ahora a pesos mexicanos y bueno gana la nada despreciable suma o más bien impresionante suma de 2 de más de 2.5 millones de pesos cada 30 días entonces considerando mis cálculos podemos deducir que ella gana esta cantidad obviamente aquí hay que considerar que deben de de restarle los impuestos pero aún así es una cantidad sumamente impresionante a mí me impresionó les recuerdo yo no había visualizado su canal por eso que me acabo de suscribir y bueno me da muchísimo gusto entonces espero que les haya gustado el video amigos creanme que la intención solamente es es mostrar cuánto ganan estos estos youtubers que son un ejemplo para muchas personas bueno espero que les haya gustado el video que si les gustó se suscriban a mi canal y bueno si creen que que el video es atractivo que me regalen un like y que se suscriban y que estén pendiente de mis próximos videos muchas gracias y nos vemos en un próximo video